Andamo, truches, carimo, vi Tuches, carimo, vi Andamo, truches, carimo, vi Tuches, carimo, vi Andamo, truches, carimo, vi Tru, 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 tru Truches, carimo, vi No se de problema Traigo hierbabuena No se de problema Traigo hierbabuena Traigo un escarlo, traigo lleno de balas Para los creacioneros que hay que se pase de lanza Ay, qué machín suena la rola, rola En el chichero, en la oreja y en el cinto la pistola La troca blindada, como el presidente Igual de un tal alfa con diamantes en los dientes Todo un camuchado y un chingo de gente Con un tequila, eso me le pongo yo en ambiente La troca blindada, como el presidente Igual de un tal alfa con diamantes en los dientes Todo un camuchado y un chingo de gente Con un tequila, eso me le pongo yo en ambiente Póngelo en la cara, póngelo en la cara Que tú eres mi morra, que tú eres mi morra Póngelo en la cara, póngelo en la cara Que tú eres mi morra, que tú eres mi morra No se de problema, traigo hierbabuena No se de problema, traigo hierbabuena No se de problema, traigo hierbabuena Yo tengo unos menores que nada más de velo dan misterio Ellos fue los que llenan el cementerio Te toca la chingada, puertas de palomada Tú di que eres un malo, pepa que te coma tu granada Yo no recibo reglas compadre, raya de ninguno Privando un guapo y no salen con cuno Rulay en Guadalajara Tengo dos mexicanas y no quiero dejarla Me la voy a llevar pa' santo domingo Pa' que conozcan los teteos los domingos Doscientos tigueres, to' con capucha Las mujeres de mi coro, to' son una trucha Kimbara, kumbara, kumbakimbamba Los veines, glopeta, martillo pa' atrás Kimbara, kumbara, kumbakimbamba Los veines, glopeta, martillo pa' atrás Aquí en este coro, nos amo de fuera Si te pasa de freco te la dejo pisar Aquí en este coro, nos amo de fuera Si te pasa de freco te la dejo pisar Ponmelo en la cara Ponmelo en la cara Que tu eres mi morra Ponmelo en la cara Que tu eres mi morra Uno, dos, tres Paramela Uno, dos, tres No se dé problema Traigo hierba buena No se dé problema Traigo hierba buena No se dé problema Traigo hierba buena Tucho es cari-movi 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 Oye de boca ¿Y qué es lo que? Dile esa morra que mande su número Rápido Ella dice que no Que te quiere de otra cosa ¿Y qué me va a dar? ¿Y qué es lo que ella me quiere dar? Dile bobo En esta vuelta ando con peso pluma El animal, el criminal de Brexit Cha-el